Una persona resultó herida a causa del choque de dos camionetas en un retorno de la carretera al norte. Uno de los vehículos acabó volcado, por lo que se necesitó la intervención de una grúa. Evidentemente ha ocurrido un hecho de tránsito, en el cual ha quedado una persona lesionada, ¿no? El doctor de la camioneta, quien ha sido auxiliar a un centro médico y los demás ya se van a... El investigador, asignado al caso, seguramente ya determinará la responsabilidad de los conductores. ¿Cuántos vehículos afectados en este hecho de tránsito? Dos vehículos, dos vehículos. Uno que venía de Guarnes hacia Santa Cruz y otro que salía del cemento Guarnes. ¿Qué vehículo venía de Guarnes a Santa Cruz? La camioneta que está volcada. Te he jodido pues la situación acá, ¿no? Que, fucha, cada vez tenemos accidentes aquí, fucha, en esta zona, ¿no? Y pedimos pues señalizaciones. Estaba cruzando. ¿La camioneta a ploma? Sí, y la otra venía de Guarnes, estimo que venía a toda velocidad, pero no.